El otro día llega alguien y me dice, güey, yo este juego ya lo jugué. Él me dijo así como, New Super Mario Bros. 2, ya lo jugué, ya lo jugué hace 10 años. Entonces, me queda claro que hay personas a las que como que todavía no agarran la onda de que de que hay niños que nacen todos los días. ¿Su primer acercamiento con Mario sucede poco a poco? No, que todos se merecen un primer acercamiento a Mario. O hay, es como, por ejemplo, si le dijeras a alguien, oye, ¿qué desayunaste? Y te dijera, chilaquiles rojos, por así decirlo, ¿no? Y de repente te dijera así como, ¿qué tal están? No, pues ya los había comido. Pero, o sea, siguen siendo buenos, ¿no? Son chilaquiles. Siempre hay en Mario y cada uno tiene su magia en especial. Y a pesar de que la fórmula es la misma, siempre sigue siendo igual de divertido. Sigue sacando sonrisas, esté solo, esté acompañado. Y yo creo que este es otro de los grandes, grandes títulos. O quizá desde su punto de vista creo que el mejor que hay en 3D es. El mejor juego que hay para 3D es desde mi punto de vista. ¿Para plano? Para mí, claro. Sí, para mí. Aunque el Mario 3D Land se me hace muy bueno, creo que todos los componentes y el sistema de juego me recuerda justamente a esos Marios de hace muchísimos años. Y te acuerdas que tú me lo prestaste y te dije, a ver, a ver. Y luego, luego, inmediatamente empecé a sonreír. Y les dije, oye, acabo, estoy recordando viejos tiempos. O sea, pocos juegos logran eso, ¿sabes? Es que para gente de nuestra edad tenemos así súper fresco, ¿no? El del Mario Bros. 3, Mario Bros. 2, el Mario Bros. 1, ¿no? Incluso el Donkey Kong. Y a mí el que me tocó, por ejemplo. No, a mí el que me tocó de chica fue Super Mario World. Y pues sí siento así toda la nostalgia cada que juego uno de estos. Y pues mi Super Mario Bros. fue así como... No manches, ¿no? Los chip chips que me encantaban. Los pescaditos tontos. Aquí los estoy viendo, ¿no? Y mundos así llenos de color como teníamos antes, ¿no? Pero ahora con todo el 3D. O sea, como que no he perdido esa magia. Yo creo que ya es hasta cierto punto como un template. Y la diferencia de cada New Super Mario o cada Super Mario que es como un platformer en 2D es el hecho del diseño de nivel. O sea, cada uno de los juegos no es que tú digas... O sea, por ejemplo, he visto gente que empieza a jugar New Super Mario Bros. 2. Y siempre hay el chistoso que te dice... ¿Otra vez se llevaron a la princesa? Pues sí. ¿Qué esperaban? Se cuestraron a Bowser y ahora debes... No manches, no cambias todo el sentido. No, no cambia. Yo creo que esa es la magia. Esa es la magia. Por eso tenemos comerciales de Nintendo de Penélope Cruz jugando con su hermana. Los de la hija de Robbie Williams. Ajá. Es el acercamiento de Nintendo diciéndole... En un grito al mundo. No es ningún secreto que Nintendo está diciéndole a la gente... A ver... Nintendo está mintiendo, ¿no? ¿Te gusta esto? O sea, es un pick up and play. O sea, es un juego que es como... Es decir, el... No me atrevería a compararlo así como si eres Angry Birds. Pero es como el... ¿El fenómeno? No, es algo que tú sabes que seguro es bueno. O sea, ya es como garantía de calidad, ¿no? Más que eso es como muy... No hay ninguna curva de aprendizaje, ¿no? Es correr, saltar. Y hay muchas personas, sobre todo los que no juegan tanto, que eso les parece sumamente atractivo. El hecho de que les digas, a ver... No tienes que aprender a hacer un aduken para sacar las balas. Solo tienes que apretar B, este... Y corres con B, brincas con A... Sí. Y ya. O sea, todo el... Se puede decir el obstáculo realmente son los niveles. O sea, ahí es donde viene toda la creatividad de cada New Super Mario Bros. En el diseño de niveles y cómo está hecho. Y yo creo que, sinceramente, nadie lo hace como Nintendo. O sea, nadie hace el diseño de niveles de plataformas así que estén planeadas para que lo puedas jugar. Sobre todo en New Super Mario Bros. Wii o en este New Super Mario Bros. 2 de más de una persona, ¿no? O sea, en este dos personas, en el de Wii eran cuatro personas. Y el nivel estaba planeado para que hubiera cuatro personas corriendo cada uno con un personaje. Además, siento que le salen muy bien justamente estos side-scrollers. Porque, por ejemplo, yo jugué Mario Galaxy y no sentí como ese feeling tan fuerte, ¿no? De, sí, yo sé, pero... Pero en realidad, no sé, a lo mejor es pura cuestión de gusto que el side-scroller de Mario Bros es lo que más me gusta a mí. Mario, Mario Galaxy creo que sí rompe con el molde y eso. Son juegos diferentes, aún son muy buenos. Y a mí me parece que independientemente de Mario Galaxy, con New Super Mario Bros, el Wii, son los mejores títulos que hoy evidentemente hay en esa consola. Pero a mí lo que me llama la atención mucho es de este Mario que sale justamente al mismo tiempo que la nueva versión, la revisión de la consola. El 3DS XL. Y que jugándolo en esa pantalla tan grande se disfruta mucho mejor que con el 3DS normal. Sí. La experiencia cambia por completo. A mí me encanta cómo Nintendo ya juega con las posibilidades que tiene. Por ejemplo, cuando tú bajas todo el volumen de 3D. Ajá. O sea, cuando bajas el... La barrita. La barrita. Ajá. Lo que hace el juego es que todo lo que está en el fondo lo enfocas a que lo veas claramente y cuando tú subes el 3D se blurea un poquito lo que está atrás. Y me parece como súper interesante que Nintendo haga este tipo de cosas no nada más de que tanto 3D voy a tener, sino que ellos jueguen con... Que el juego cambie de campo, ¿no? Ajá, que cambie completamente el juego. O sea, lo hicieron en el Excite Buy que vendían en la eShop. Sí. Y... O sea, me encanta que Nintendo juegue con las posibilidades que tiene en Mario, en el de tenis de 3DS. También si tú sostenías el 3DS así, cambiaba completamente a 2D para que lo vieras así como si estuvieras en primera persona. Y me encanta que Nintendo no solo tenga ese volumen para estar 3D o no. A el efecto. Ajá. Sino que cambie el juego completamente a Blu-ray a algo o haga un cambio sutil. Está padre que Nintendo haga la diferencia entre sus juegos que son 3D. Sí. O sea, que diga, a ver, Super Mario Galaxy es una serie y por ahí hay una fusión extraña entre New Super Mario Bros. y Mario Galaxy con Super Mario 3D Land. Ajá. Y está raro que Nintendo saque tan pegados estos juegos de Mario, ¿no? O sea, que el año pasado a finales vimos 3D Land y que ahorita ya estamos viendo New Super Mario Bros. 2. ¿Tú crees que la salida de este juego sea como para rápidamente, no digo que le haya ido mal en ventas al 3DS. Sabemos que el inicio fue un poco lento, después retomó ya al... Y ahorita le está yendo. Ahora le está yendo muy bien. ¿Tú crees que a lo mejor este juego estaba planeado para salir un poco más tarde? No, yo creo que estaba planeado para salir en el año fiscal de 2012. Ok. Y porque ellos saben perfectamente, digo, New Super Mario Bros. 2DS vendió más de 10 millones de copias, la de Wii también. O sea, este es una minita de oro, así, es más, hasta te le ponen moneditas aquí ya para que... Ya sabes, ya saben que este es el billete. Sí, la papa. Pero este... ¿Cuál es tu mundo favorito? Todos menos el hielo. Odio el hielo. Así, cuando llegas al hielo ya es así de... Ay, no, 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 por favor. Pero me encanta que combinan, porque hay unos niveles que empiezan como en playa y acaban como en bosquecito. Y quizás era algo que no habían hecho antes, el combinar los temas, pero... Yo creo que New Super Mario Bros. 2, más que ser una tradición, es una muy buena adición. a toda esta maqueta que es Super Mario en plataforma, yo creo que no solo es un gran juego del 3DS, sino como que es una gran aportación a todos los videojuegos de plataformas y como una tesis de decir, a ver, así se hacen los juegos de plataformas en 2D y todavía son relevantes, no es así como decir, la gente ya solo juega Modern Warfare, sino es decir, la gente todavía está jugando un juego donde hay un plomero que está corriendo y brincando y ya. Y es Mario y vuelvo al mismo, lo que comentamos al principio me parece que es el sello de garantía de cientos de horas de diversión. Mientras viva Nintendo va a vivir Mario, ¿no? Sí, claro. Es lo que yo creo. Sí, y a los que digan es el mismo juego, espérense 20 años porque va a haber 20 años del mismo juego. La misma fórmula. Yo feliz. 400 mil horas de gameplay en diferentes juegos. Sí, sí, nada más que no se le olvide a Nintendo hacer cosas arriesgadas como Super Mario Galaxy. Y que no se olvide de sus orígenes, ¿no? Que no empiece a añadir cosas en extremo hasta que se vuelva un desconocido para nosotros. No creo que lo han hecho muy bien hasta ahora, ¿no? La verdad es que yo sí lo siento súper cercano a esa niñez y hasta me siento mal. Es que estoy envejeciendo. Cada día se van a ir a... Y Mario no envejece. Se van a atrever más a... Ahora vamos poniendo la capita y ahora vamos poniendo eso. O sea, nos van soltando así como, a ver, ahí está la hoja tanuki. Me añaden una hoja nexodras. O sea, cuando la cabeza se da es como un bloque que es... Es correr y es felicidad y estás... Exacto. Corre, es correr. Sí, sí, sí. Venga. O sea, hasta el momento, o sea, digo, sé que vienen más juegos, pero de todo lo que he jugado en 3DS, me parece, sí, por mucho creo que es lo mejor y más divertido para mí. Sí. Tengo que dejar de un lado por su gusto a Resident Evil Relations, entre otros, pero me parece una fantástica entrega, insisto. Para niños y grandes. Ajá, pero sobre todo, jugándolo, la experiencia cambia por completo, jugándolo con el 3DS XL. En verdad es mucho mejor la experiencia. Sí, es como, no puedes perder si vas a comprar Nier Super Mario Bros. No, no, no. Nintendo una vez más, dejando pobre a todos. Con monedas. Sí. 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 Sí.